La Sociedad Española de Cardiología, la Fundación Española del Corazón y Cruz Roja se han unido para dar vida a Ariadna, una super heroína en forma de aplicación que podría evitar 82 muertes súbitas al día. Su objetivo, mejorar la baja tasa de supervivencia de los 30.000 paros cardíacos súbitos que se producen al año en España. Es por lo tanto una de las principales causas de muerte en nuestro país y las posibilidades de sobrevivir desgraciadamente son pocas, entre un 5 y un 11% dependiendo del paciente y de dónde se produzca el paro cardíaco. En estos casos, localizar un desfibrilador cuanto antes es fundamental. Afortunadamente cada vez tenemos más de estos dispositivos en nuestras calles, pero si nos comparamos con Europa, pues tenemos 8 veces menos que países como Francia o Alemania y 10 veces menos que países como Suecia, como Dinamarca o como el Reino Unido. Pero el problema no es sólo el escaso número de desfibriladores, Otro de los retos es saber dónde están exactamente ubicados los pocos que hay instalados. Con Ariadna el usuario puede registrarse como rastreador para indicar y validar la ubicación de estos dispositivos. Este desfibrilador es una herramienta complementaria para resolver de forma ya más eficaz la parada cardíaca y la resucitación cardiopulmonar. Pero las maniobras son fundamentales porque en España en concreto se estima que sólo un 3% de la población de la ciudadanía las conoce y es un porcentaje muy bajo si nos comparamos con los países del norte de Europa donde asciende ese porcentaje a un 30%, o sea, 10 veces más. Por eso, todos aquellos que cuenten con un certificado oficial de formación en técnicas de RCP también pueden acceder a la aplicación con otro rol, el de colaborador. En una segunda fase del proyecto pretendemos colaborar con los servicios de emergencias de las comunidades y ciudades autónomas para que estén conectadas con Ariadna. Así, cuando reciban una llamada por parada cardiorrespiratoria podrán activar un aviso de emergencia y el voluntario más próximo a la parada recibirá una alerta en su móvil indicándole el lugar donde está la parada y el defibrilador más cercano. Agatha Ruiz de la Prada ha sido una de las primeras en sumarse a este proyecto solidario diseñando la imagen de la superheroína Ariadna. Todo lo que sea avances médicos y sobre todo uno tan importante en el que pueda salvar una vida pues me parece que es fundamental y yo estoy muy emocionada de estar en ese proyecto. Todos deberíamos saber dónde está el DEA más cercano.